Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista, reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja en el devenir del encuentro. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Esto es lo que vamos a encontrarnos hoy, según nos comentan, un 4-4-2. El 4-4-2 moderno es mucho más dinámico y flexible que el de hace unos años. Y creo que va a haber muchas más transiciones de 4 a 5 jugadores en el centro del campo, ya que es probable que uno de los atacantes alterne todo el tiempo de delantero a mediocentro atacante, lo que ofrecerá un punto más de creatividad cuando sea necesario. ¡Pitido inicial y el partido está en marcha! Julio, igual es una pregunta demasiado subjetiva. ¿Pero quién crees que será el jugador que marque la diferencia? El uruguayo Luis Suárez. Es el delantero definitivo. Es que realmente es potente, es agresivo, a veces incluso demasiado agresivo, también hay que decirlo. Tiene buen disparo. Delantero goleador puro de los que están permanentemente enchufados al partido. Sí, está claro que el equipo tiene sus esperanzas depositadas en él. Desde ahí pueden llegar arriba. ¡Vidal! El Barcelona trata de crear juego. ¡Grandísimo control! Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. ¡Pasa en profundidad a Messi! ¡Tiene un disparo, pero qué bien le pega! ¡Les han perdonado la vida! ¡Viva! ¡Jordi Alba! ¡Grisman! ¡Vidal! ¡Vidal! ¡Puede acabar en la red! ¡Una gran entrada! ¡Magnífica! Se ha quedado a las puertas de hacer algo memorable el solito. Algo que los espectadores, desde luego... ¡El árbitro pita! ¡Y señala falta! ¡Busca el disparo! ¡Nemasiado lejos! ¡Jores opción es que un disparo desde ahí, pero no ha hecho mal intentarlo! ¡Messi! ¡Sergi Roberto! ¡Puerto! ¡Puerto! ¡De momento, ningún equipo ha sido capaz de abrir la lata! ¡Sacarán desde la línea! ¡La retrasa al portero! ¡El portero saca en largo! ¡Ahora o nunca! ¡Esas no! ¡Va por el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol del Barcelona! ¡Y marcan el primer gol! ¡Ahí hemos visto una cosa, eh! Lo claro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. ¡Mamá, en el medio de Dios, en Los Ángeles, México! ¡El partido se reanuda con el 1-0! Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. Es que el 99% de las veces acude al rejate de su equipo cuando Malo necesita. Un goleador es esto. Ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Sí, la defensa rival ha estado muy rápida, ¿eh? Y le ha cerrado todos los espacios. Está clarísimo que saben que es el hombre más peligroso. Intentan cortar todas sus acciones. ¡Gol! Balón para arriba. ¡Lo intercepta! Intenta abrir la jugada. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. ¡Salva Sevilla! ¡Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos! ¡Estamos presenciando un partido intenso! ¡45 minutos con muchas acciones importantes! ¡Vamos allá! ¡Comienza la segunda mitad! Un 1-0. Un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto. Así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. ¡Los han pillado! ¡Salta para rematar! ¡Está ahí para despejar! ¡Balón arriba! ¡Hay un defensa desmarcado en la... ¡Se le va buscando el remate! ¡Acabó la jugada como querían! ¡Gol, gol, 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 gol! Cada vez les pinta mejor el partido. ¡Cabezazo de gran calidad! ¡A un centro medido! Un cabezazo sensacional, ¿eh? Ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para dentro. Hay cambio aprovechando que el balón ha salido. ¡Se colocan dos arriba! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Y devuelve el balón al centro. Corre con el balón por la derecha. ¡Veamos lo que hace con él! Griezmann. ¡Messi! ¡Puede intentarlo! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡El árbitro pita! ¡Supongo que falta! ¡Veamos lo que hace con él! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Luis Suárez! ¡Dentro del área! Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. ¿Quieres subir el ritmo? ¡Messi! ¡Ojo, que hay peligro! ¡Comete falta! ¡Está examinando las opciones! ¡Efectivamente! ¡Es falta! ¡Se van a tratar con el cámaras comunes! ¡Mete el pie y consigue lo que quería! ¡Messi! ¡Entramos en el último cuarto de hora! ¡Balón por esa banda! ¡Se saca un centro! ¡Ah! ¡Qué poco le ha faltado para llegar a ese envío! ¡Abre el campo! ¡Jordialba! ¡Centra! ¡Centra! ¡La manda arriba! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡La controla Griezmann! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Racketich! ¡La hace... ¡Adentro! ¡Es un gol! ¡Una diferencia de tres goles! ¡Se antoja insalvable! Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. ¡Contragolpe perfecto! ¡Gol de la mañana! ¡Marcó en el 1-8-6! ¡En los Sala-9! ¡Cambio de puntuarios en el 1-8! ¡Bueno! ¡Pues parece que tenemos cambios en los dos equipos! ¡El partido prosigue con el marcador de 3-0! ¡En los Sala-9! ¡En los Sala-9! ¡Se van a dejar de un cagón a un árbol de 2-0! ¡Ahora cuatro minutos de desconexión! ¡Llega la ocasión! ¡El portero ha tenido que emplearse a fondo! Sergi Roberto Rakitic Manag ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! Siguen dominando los partidos de cabo a rabo y además marcando un gran número de goles ¿Cómo has visto el duelo, Maldini? ¡Llega la ocasión! ¡Llega la ocasión! ¡Llega la ocasión! Gracias por ver el video.